Bueno, buenas tardes. Bueno, realmente ha sido una jornada muy linda aquí en La Cautiva, con mucha gente, muy acogedor el ambiente, el lugar. Y bueno, una satisfacción porque era un lugar donde no habíamos venido, con todo el grupo Solidaridad y Esperanza, que hemos caminado por el sur de Córdoba en estos 19 años que ya tenemos. Muchas gracias a ustedes, los medios, porque son los que multiplican este tipo de información y los que hacen que lleguen a los hogares, a los que los escuchan por radio, a los que lo ven por televisión y a los que por ahí lo leen. El grupo Solidaridad y Esperanza es muy rico, tiene muchísimas cosas para brindar a todas las comunidades donde se va presentando, porque como bien lo decía usted, tiene un claro exponente de cada caso de donación, de cada caso de familia de donantes. Bueno, sí, realmente el grupo, como vos lo decís, en estos años tenemos fundamentalmente, en principio, los papás de donantes. Gracias. 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 A representación Ajara ב 작업 de Unlambi comeceí un amigo, una persona que familiarmente, con una enfermedad familiar, que llevó a muchos Gibbs de su familia a él, a necesitar un tratamiento de diálisis que lo hizo durante muchos años. Y después fue trasplantado, con un trasplante cadavérico. Lamentablemente se trabajó en esa tierra. Pero bueno, dejo también su pasaje, y sobre todas las cosas, es uno de los tantos pacientes de la región que hemos tenido la suerte de poder tenerlos ponerlos en la unidad real en la baulalle. Como vos bien dices, sí, es una unidad que está insertada en dos departamentos, el departamento de Roca de San Espeña y parte del departamento de Roca. Qué importante sería entonces, puesto que potencialmente todos tenemos una mayor probabilidad de, Dios no lo quiera, pero de utilizar esas atenciones, tener un poquito más de conciencia y por lo menos en una primera etapa, replantearnos el tema de la donación. Bueno, este es un debate fundamental en las familias, es un debate fundamental en los colegios. Esperemos que así como la provincia ya de Buenos Aires, que lo tiene incorporado como materia del secundario a la donación de órganos, sea incorporado en la provincia de Córdoba a la brevedad, ya no como un hecho, digamos, de excepción, que se dé una charla esta, sino como que sea una materia que en cada uno de los seis años del secundario, esto se trate.